¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama el forecast en español? El tiempo. El tiempo, sí. El pronóstico del tiempo. Está presentando y dice, esto es una foto de Joshua Nowicki. Es el que tomó la foto. Y miren lo que dice. Joshua Nowicki. Y lo que está viendo usted acá, dice, es un espejismo. Es un miraje. Típicamente no podríamos ver esto desde el sur de Michigan. Hablamos de esto la última noche. Las condiciones están correctas en el sur. Dice, típicamente no se puede ver porque esto es un espejismo. Y ahora viene la explicación tan idiota que yo no puedo creer. Esto es lo que pasa, dice. Este es un buen ejemplo de un miraje superior. De un miraje superior. Dice, de un espejismo superior. Esta es una clase de espejismo como usted nunca se imaginó. ¿Qué? Lo que vemos no es verdad. No les dije a ustedes lo que vemos. Te dice, la ciencia, eso no es verdad. Porque lo que ves no es verdad. Lo que no ves, eso es verdad. Miren lo que está diciendo este idiota. Y el espejismo tiene la característica de que si hay un espejismo, se invierte la imagen. Se invierte. Pero este es un espejismo high espejismo, un alto espejismo. Porque se volvió a invertir dos veces. Se invirtió y después del espejismo hay otro espejismo. Y uno dice, pero somos tan idiota nosotros. Wow. Chicago is beyond the horizon. Should not be able to see it. Dice, no podemos verla. Está debajo del horizonte. Está, según la NASA, siete cuadras debajo del horizonte. Chicago is beyond the horizon. Should not be able to see it. However, with the right conditions, we have an inversion. We have cold air near the cold lake water and some relatively warmer. What? Ah, el aire frío, el aire caliente. Dice, va a doblar la imagen. Y miren la cara de idiota que tiene el tipo. No puedo creer, ni él se la cree lo que está viendo. Skyline back towards the viewer. And so, typically, we would not be able to see this. This image would be viewable from much, much higher in the sky. Claro, tenemos que ver del espacio. Dice, pero acá no. Si la tierra, vivimos en un globo. Ni se te ocurra. No confíes en tus ojos. No es así. Sky up in space. But instead, we're able to see it on the Lake Michigan shore. Very fascinating. And that's the same reason we're actually seeing this ring on the radar tonight as well. Because of the inversion we call atmospheric ducting. It's bending the radar rays back towards the ground. La Sociedad de la Tierra Plana fue fundada en 1956, pero cayó en el olvido en 1980 y quedó completamente desprestigiada en 2004. Desde entonces la teoría de la Tierra Plana simplemente ha sido una curiosidad. Pero todo esto ha cambiado en este último año, y cada vez cada vez más personas creen y defienden la teoría de la Tierra Plana. La teoría de la Tierra Plana ha regresado y con fuerza, pero, ¿por qué? Una breve introducción a la teoría de la Tierra Plana. Publicidad. Como ya publicamos en MEP, los defensores de esta controvertida teoría aseguran que la Tierra es simplemente un disco, con el círculo polar ártico en el centro y con un muro de hielo de 150 metros rodeando la Antártida. El día y la noche en la Tierra Plana ocurre debido a que el Sol y la Luna son esferas que se mueven a 4.828 kilómetros por encima del plano de la Tierra. El caso de las estrellas ocurriría lo mismo. A esa velocidad las esferas celestes iluminarían las diferentes partes del planeta en un ciclo de 24 horas. En la Tierra Plana también habría una antiluna, que oscurecería la Luna durante los eclipses. Y la gravedad sería inexistente, ya que la Tierra en forma del disco se colapsaría sobre sí mismo. El regreso de una conspiración. Según el periódico inglés Daily Express, miles de personas creen que nuestro mundo es una especie de diorama, con una cúpula de cristal que nos impide salir. Y lo más sorprendente es que no son conspiranoicos, son personas normales que tienen el presentimiento de que la ciencia lleva siglos engañando a la humanidad. Otro dato a tener en cuenta es la proliferación de páginas web, como Encloset World, que se dedican a investigar y demostrar con evidencias que la Tierra tal como la conocemos es un gigantesco parque con una cúpula. Los investigadores de Encloset World aseguran que la Tierra Plana está protegida por una cúpula de cristal gigante, cuya superficie no es visible desde ningún avión comercial. Mark Sargent, editor de Encloset World y especialista en tecnologías de la información y la comunicación en Boulder, Colorado, comenzó su investigación el pasado año, hasta que llegó a la conclusión de que se encontraba ante la mayor conspiración de todos los tiempos. Y a principios de este 2015, comenzó a publicar una serie de vídeos en YouTube que ahondan en la posibilidad de que nuestra civilización humana realmente esté dentro de un show de Truman oculto al público desde 1956. Pero Mark tiene la esperanza de que un día la mayoría de la población abra los ojos, y cambie el mundo donde vivimos. Teoría Tierra Plana. ¿Y qué pasa con los viajes espaciales? El editor de Encloset World lo tiene claro, todos los alunizajes fueron un montaje para continuar ocultando la verdad a la población. Hasta la década de 1950 la ciencia no tenía ninguna manera de demostrar que el mundo era una esfera, por lo que decidieron construir los primeros cohetes espaciales. Fue en ese momento que descubrieron el techo de cristal, y que no había ninguna posibilidad de que nadie pudiese abandonar el planeta. Además, Mark sugiere que las pruebas nucleares de la década de 1950 fueron intentos inútiles de destruir la cúpula. Cuando todas las pruebas fallaron, comenzaron con la carrera espacial y los alunizajes, en un intento de convencer al mundo de que vivimos en otra realidad, tal vez con la intención de no causar el pánico entre la población. La mayor conspiración de toda la historia de la humanidad, pero Mark no está solo, y cada vez son más los investigadores independientes que dedican parte de su tiempo en demostrar la teoría de la Tierra plana. Eric Dubái, conocido profesor de yoga estadounidense, es otro de los investigadores que lleva tiempo asegurando que la Tierra es plana y que la ciencia lleva siglos ocultando la verdad. Se nos ha enseñado, en contra de todo sentido común y la experiencia, que la Tierra está aparentemente inmóvil, una gran pelota en movimiento girando por el espacio a más de 1.600 kilómetros por hora, explicó Dubái. Se nos ha enseñado que una fuerza misteriosa llamada gravedad, un magnetismo mágico responsable de mantener todo en su sitio, desde la caída o volar, es lo suficientemente fuerte como para mantener la gente, los océanos y la atmósfera a la superficie, pero lo suficientemente débil como para permitir que los insectos, las aves y los aviones vuelen con facilidad. La teoría de la Tierra plana, y los teóricos de la conspiración van más allá, al asegurar que todas las fotografías de la Tierra desde el espacio están manipuladas y que los aviones y barcos comerciales siguen rutas preestablecidas para encubrir la verdad. En este último caso, si los aviones o barcos salen de sus rutas rápidamente desaparecen de la faz de la Tierra, como si nunca hubieran existido. Esta teoría conspirativa explicaría los vórtices energéticos en ciertas zonas de nuestro planeta, como el Triángulo de las Bermudas o Triángulo del Dragón. Por supuesto, que los científicos y los escépticos desacreditan por completo la teoría de la Tierra plana, y aseguran que ya existen evidencias para demostrar que la Tierra es un globo, pero que van a decir, ¿estamos ante la mayor conspiración de todos los tiempos? ¿O se trata de una teoría sin fundamentos que procede de la imaginación de unos pocos? ¿Vieron el video y la foto de cerca y lo que yo tomé? ¿Hay alguna diferencia? De la curvatura. ¿Les parece que la imagen ahora está avanzando? Pero para que vean las dimensiones y para que vean el ángulo, ahí pueden ver el ángulo, si está caído, si está volteado. La altura de la torre, nada hay. ¿20 kilómetros? Nada. ¿Cero? Esto es una demostración que nos han mentido. Punto. Es la única prueba que necesitan de si es un globo o no es un globo. ¿Cómo comprobamos si es un globo? La curvatura, nada más. No hay curvatura. No hay. No existe curvatura. No hayISA. No hay No hay No hay No hay ¡Gracias! 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 ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada. Los Bitcoins son monedas digitales que puedes enviar a través de Internet. Comparado con otras alternativas, Bitcoin tiene numerosas ventajas. Los Bitcoins son transferidos directamente de persona a persona a través de la red sin pasar por un banco u otro intermediario. Esto significa que las comisiones son mucho menores, puedes usarlo en cualquier país, tu cuenta no puede ser congelada y no hay prerequisitos o límites arbitrarios. Miremos cómo funciona. Los Bitcoins son generados en todo Internet por cualquiera con un programa gratuito llamado Minero de Bitcoin. Crear Bitcoins requiere una cierta cantidad de trabajo para cada bloque de monedas. Esta cantidad se ajusta automáticamente por la red, para que los Bitcoins siempre sean creados a un ratio predecible y limitado. Tus Bitcoins se guardan en tu billetera digital, que te resultará familiar si usas banca digital. Cuando transfieres Bitcoins, una firma electrónica es añadida. Pasados unos minutos, la transacción es verificada por el minero y es almacenada permanente y anónimamente por la red. El software de Bitcoin es completamente abierto y cualquiera puede revisar el código. Bitcoin está cambiando las finanzas de la misma manera que la web ha cambiado el periodismo. Cuando cualquiera tiene acceso al mercado global, florecen grandes ideas. Miremos algunos ejemplos de cómo los Bitcoins están usándose hoy en día. Puedes comprar videojuegos, regalos, libros, servidores y calcetines de alpaca. Existen varias casas de cambio donde puedes intercambiar tus Bitcoins por dólares, euros y más. Los Bitcoins son una gran forma para que pequeños negocios y autónomos reciban publicidad. No cuesta nada empezar a aceptarlos, no hay cargos o comisiones y recibirás negocio adicional de la economía Bitcoin. Para tus primeros Bitcoins y más información visita weusecoins.com Esa es la Amen. Esta idea me vino hoy, especialmente cuando vi otra vez una chica ahí pidiendo dinero por la calle. Me gustaría ayudar, pero yo tampoco me sobra mucho el dinero. Me gustaría ayudar a todos, pero no tengo demasiado dinero, así que me vino la siguiente idea. Así que me tengo la siguiente idea. Es más bien un juego. Es más bien un juego. Es muy importante elegir un monedero de Bitcoin que solo tú mismo tienes la llave privada. Lo que es muy importante es elegir un monedero de Bitcoin, una compañía en la que solo tienes la llave privada. Por ejemplo, blockchain.info. Por ejemplo, la empresa blockchain.info. Luego, imprimir en papel la llave privada y también guardarlo tú mismo. Then, to print in paper the private key. And, of course, save for yourself that private key. Bueno, ya estamos imprimiendo e imprime por lo menos diez. So, now we are already printing, so at least print ten directions, diez direcciones. Luego pones algo de Bitcoin, una cantidad, lo que te da la gana en esta dirección. Then you put some Bitcoin, the amount, whatever you want, and that in these directions. And the next time you go out of the house, you have already something to give for these people who are begging on the streets. Y, por ejemplo, y claro, para tus amigos, amigas, and for your friends, of course. Eso da motivación a la gente para aprender Bitcoin. Y la parte del juego consiste en lo siguiente. And the game part consists in the following. Y explicas a la gente, mira, esta es la clave privada, que es la clave secreta. You explain to the people, look, this is the private key, which must be secret. And you have it, and me. Y antes pensaba en cinco años, pero luego cambia un poco de idea de hasta cuatro años. First, I thought of five years, but then I changed my opinion to four years. Later, I explain. Después, les explico por qué. Les dices, mira, tienes cuatro años para poner esta cantidad de Bitcoin a otra dirección. Si no lo has quitado después de cuatro años, yo lo quito. So, you explain them, you have four years to take this Bitcoin out of this direction, of this secret key direction. If you don't do it, I do it after these four years. So, you look, this, that's this part of the game, es la parte del juego. Y he creado este hashtag, BTC4, para hacerlo un poco popular. I created this hashtag, BTC4, to make it a little popular. First, I thought of five years, but then I changed my mind to five years. Four years, did you notice that in the Simpsons, people have four fingers and only God has five fingers. I'll show some pictures. Voy a enseñar algunas imágenes de los Simpsons. De los manos y dedos de Simpsons. Some pictures of the hands and fingers of Simpsons. Just want to remember before that the price of Bitcoin, the value of Bitcoin can rise very much in these next years. Así que si solo pones una cantidad pequeña más tarde, puede ser de gran ayuda. Even if you just put a little small amount later, it can be a big help. No solo para, bueno, es un juego. Si la persona lo quita antes de cuatro años, es para esta persona. Si no, es para ti, si te recuerdas y guardas bien la llave privada. Bueno, imprimir también la llave pública y la llave privada. Y si, por ejemplo, ok, first translate. Print not just the private key, but on also the public key. Así que si, por ejemplo, explicas a la gente. Mira, si alguna persona quiere enviarte Bitcoin, pero tú no tienes ninguna dirección. Así que puedes dar esta, esta llave pública a la persona. Mira, muy bien, la llave pública, no la llave secreta. Das a esa persona o cualquier persona y te pueden enviar un Bitcoin a esa dirección. So, remember, the public key you can give to anybody. And if somebody wants to send you some Bitcoin and this person doesn't have any, so you have already this public address where they can send you Bitcoin. Bueno, ahora voy a enseñar algunas imágenes de los dedos de Simpsons. Now I'll show you some pictures of the fingers of Simpsons. The four fingers, los cuatro dedos y cinco dedos de Dios. The four fingers and five fingers of God of Simpsons. Gracias. Thank you. The four fingers, D組 i Las Vegas, You se le dichischer, no le dichischer, machole alaGBo. And he clicks under a son of this group of brothers to a son of momento. Yeah, I'll show you some pictures. My dad has a reproduction of the gold. Can I otherwise say not believe it. But put the best reserve there Enterly. Then take it away from me. Gymtenia, not everything next to me. It looks like me. And it's been so verdad. Gracias. Espanol, English, and Deutsch. Normalmente produzco solo videos en inglés y español. Normalmente produzco solo videos en inglés y español. Pero hoy voy a hacer otra excepción y traducirlo también en alemán. Pero hoy voy a hacer otra excepción y traducirlo también en alemán. Pero hoy voy a hacer otra excepción y traducirlo también en alemán. Ya algunas semanas tengo escrito en mi lista de tareas por hacer de traducir el video BTC4. So, Hashtag BTC4. Now already some weeks ago I have written on my to-do list to translate the video BTC4. I am sure that this can help many people economically. I am sure that this can help many people economically. I am sure that this idea can help many people financially financially. And give motivation to learn about Bitcoin. And motivation to learn about Bitcoin. In this moment the price of Bitcoin is very low. At the moment the price of Bitcoin is very low. Sería el momento ideal para invertir. Hoy es el 15 de abril 2015. Would be the ideal moment to invest. Today is April 15, 2015. El 27 de marzo 2015 he publicado en mi canal de YouTube Vanos Enigma. El primer video sobre Hashtag BTC4 explicando cómo me vino esta idea. En marzo 27 de 2015 he publicado el primer video sobre Hashtag BTC4 en mi canal de YouTube Vanos Enigma. En marzo 25 de marzo 2015 he publicado en tu canal de Vanos Enigma. el primer video sobre el hashtag btc4 y explicó, como he obtenido esta idea. La idea consiste principalmente en lo siguiente. La idea consiste principalmente en lo siguiente. La idea consiste principalmente en lo siguiente. Imprimir direcciones de bitcoin en papel. 10 o, mínimo 10 o, mejor 100. To print bitcoin directions in paper. At least 10 or better 100. Bitcoin adresen en papel. Y luego poner en cada dirección de bitcoin una pequeña cantidad de bitcoin. And then put in every bitcoin direction a little amount of bitcoin. Y la próxima vez, cuando otra vez ves una persona por la calle pidiendo dinero. And the next time you see again a person begging for money on the street. Y para tus amigos y amigas. And for your friends, of course. Und für deine Freunde, natürlich. O tal vez de propina en un restaurante. O tal vez de ir a chip en un restaurante. O tal vez de imprimir en un restaurante. O tal vez de ir a chip en un restaurante. O tal vez de ir a chip en un restaurante. O tal vez de ir a chip in un restaurante. de Bitcoin, escribir la fecha, por ejemplo, hoy es el 15 de abril 2015, escribir la fecha más, plus, cuatro años, igual, 15 de abril 2019. Y luego, en el momento en el que distribuye la adres de Bitcoin, escribir la fecha, por ejemplo, hoy es el 15 de abril 2015, más cuatro años, es el 15 de abril 2019. Y luego, en el momento en el que distribuye la adres de Bitcoin, escribir la fecha, por ejemplo, el 15 de abril 2015, más cuatro años, es igual el 15 de abril 2019. Luego, vas a explicar a la gente, mira, esta es la llave privada, tú y yo la tengo, la tienes. Si no quitas, transfieres este dinero de Bitcoin en estos cuatro años, yo lo vuelvo a tener, tener o sacar. Then you explain to the people, look, this is the private key. I have it and you have it. If you don't take this money, Bitcoin, out of this account, I will take it out in these four years, at the end of these four years. Then you explain to the people, look, this is the private key, I and you have this private key. This way you give more motivation to the people to learn how the technology of Bitcoin functions. In this way, you give more motivation to learn how the technology of Bitcoin works. it's not. In this way, you can now go to the line and not flesh with Bitcoin. I... I... I...